Estirar, controlar y repetir hasta la saciedad en los movimientos de la rutina. Esto es lo que sucede en la cámara de llamadas, lo que no vemos. Son los instantes previos de la competición, el final de unas horas duras de preparación, de entrenamientos, maquillaje y control mental. Un ritual que se repetirá también mañana en la competición por equipos. Rusia, China y además Canadá. La lucha será todavía más dura, aunque la plata de Andrea Iona ha provocado un subidón en el equipo. Creo que si el equipo ha visto que ellas pueden hacerlo, pues el equipo también podrá. Dos ejercicios le separan de su segunda medalla. Primero el técnico con nueve figuras obligatorias y el viernes el libre. Todo un derroche de imaginación y fuerza. Vais a ver a Rodrigo y Gabriela en esa rutina técnica, vais a ver el océano en la rutina libre y espero que disfrutéis mucho con ese derroche de energía, de velocidad y de movimientos distintos que os vamos a presentar. Ejercicios espectaculares y puesta en escena brillante. Bañadores de diseño y una gran sorpresa que mantienen en secreto. Estas son sus armas para impactar, emocionar y ganar. Gracias.